Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Y ya estamos aquí en este directo que he llamado Las 5 claves para sentirte bien en tu cuerpo. Vamos a pasar un rato todas juntas, vamos a ver esas claves cuáles son, cómo nos pueden ayudar en nuestra vida, como siempre tomando conciencia de lo que nos sienta bien, de lo que es bueno para nosotras, de lo que nos ayuda a sentirnos con la autoestima más elevada, lo que nos ayuda a sentirnos bien en nuestro cuerpo, nuestra mente, a gestionar nuestro sistema emocional. Así que estamos de enhorabuena, estamos aquí juntas este lunes especial, llevamos mucho tiempo todo el año hablando de alimentación consciente, hemos hecho ya la primera edición del programa Sana la relación con la comida, ama tu cuerpo y reconcíliate contigo misma en el mes de mayo y ahora ya hemos abierto las plazas también, las inscripciones para la segunda edición, así que ya sabes que mañana cerramos las inscripciones y estamos haciendo estos directos también para que sigas mirando, para que sigas tomando aperitivos de lo que se trata la alimentación consciente, que no solamente es comer, es amar al cuerpo, es perdonar al cuerpo por todo el daño que le hemos hecho, tanto a nivel físico de la comida que hemos introducido, como lo hemos mirado, como nos hemos hecho daño hablándonos mal, mirándonos al espejo y también se trata de sanar la relación con nosotras mismas, o sea que la alimentación consciente tiene un amplio abanico de sanación, porque no solamente es lo que comemos y cómo lo comemos y para qué lo comemos, sino también hace las paces con el cuerpo y con todas las etapas de la vida respecto al cuerpo, la niñez, la adolescencia, la edad adulta y también aprendes a amarte más profundamente y de manera más sincera contigo misma. Por eso muchas veces cuando me escribís y me decís es que yo ya sé comer, yo no necesito adelgazar, yo no sé si este programa es para mí, pues siempre digo pues claro que sí, porque yo tampoco necesitaba adelgazar, yo tampoco tenía ningún problema grave respecto a la alimentación, sin embargo estuve formándome durante más de 10 años para poder hacer este programa de 30 días que ya han hecho muchas personas en la primera edición y ahora estamos dándole la bienvenida a otras muchas personas que se están uniendo ya. Ojalá una de ellas seas tú, que ya quedan muy pocos días, mañana cerramos inscripciones y hoy vamos a ver las cinco claves para sentirte bien en tu cuerpo. Tengo mi cuaderno con los apuntes para que no se me olvide nada, pero quiero compartir contigo estas cinco claves y ojalá te sirvan, porque lo más importante de estos directos es que sean útiles, que te hagan un clic, que hagan que te des cuenta de algo importante. Ya sabemos que el autoconocimiento, que la autoindagación es un camino donde cada vez podemos darle más luz a nuestra vida, sentirnos mejor, sentir que estamos más en equilibrio en los cuatro pilares del bienestar, que son la alimentación, el descanso, la meditación, por supuesto, el autoconocimiento y el movimiento físico. Y estos cuatro pilares los toca, por supuesto, la alimentación consciente. Así que vamos a empezar. ¿Cómo estáis? Porque yo entro aquí ya contando el tema porque estoy entusiasmada. Ya sabéis que todo lo que a mí me ayuda, todo lo que hace que yo conecte con la felicidad, con la paz, lo comparto con todas vosotras. Y es muy necesario, porque yo antes de empezar a indagar en la alimentación consciente decía, bueno, pero si yo no tengo ningún problema, si yo soy delgada, además hago deporte, descanso bien, ¿para qué voy a mirar este tema? Pero claro, todo me llevaba ahí. Y empecé a leer muchísimos libros sobre nutrición, alimentación consciente. Cuando me formé como experta universitaria en mindfulness, una de las especialidades que hice fue la de alimentación consciente, con lo cual he profundizado muchísimo en este tema, además de otras formaciones que he recibido. Así que estoy súper feliz de estar aquí compartiendo con todas vosotras una información que a mí me cambió la vida para muchísimo mejor. Yo antes comía cosas que ni siquiera sabía que eran tóxicas para mi cuerpo. Yo no sabía cómo gestionar mi relación con la comida, porque bueno, como no engordaba, pues estaba un poco desordenada y pensaba que no pasaba nada. Y todo eso va dañando poco a poco a los órganos y también va haciendo que tengamos cansancio, que no podamos desplegar todo nuestro potencial, que no consigamos nuestros objetivos, que los problemas sean más pesados. Y al final cuando estamos abrazando la alimentación consciente, sintiéndonos bien con nosotras, que la comida no sea un tema, no sea un problema, que no sea una prohibición, que no sea una restricción, nos estamos sintiendo mucho mejor, estamos elevando la autoestima. Y de eso se trata este directo. Por eso son cinco claves para sentirte bien en tu cuerpo y elevar la autoestima. La autoestima es la imagen que tenemos de nosotras mismas. Es mirarnos con esos ojos amorosos, con esos ojos de verdad, para ver lo que somos. No somos un cuerpo, pero vivimos en un cuerpo y no somos los pensamientos de la mente ni las emociones, pero hemos de ser expertas en gestionar todo eso. Igual que hemos de ser expertas en gestionar la relación con los demás, la relación con el dinero, la relación con la salud, la relación con la comida. Porque de verdad que no sabemos el daño que nos hace no saber hacerlo. Con lo cual yo estoy aquí para acompañaros, para llevaros de la mano, para ofreceros todo lo que a mí me ha servido después de muchos años de estudio y de acompañar ya a muchas personas en la primera edición de este programa. Y vamos ya por las claves, que es lo que hemos venido a hacer. Primera clave. Hemos de tomar conciencia, la primera clave dice, has de tomar conciencia de que todos los cuerpos son diferentes, son únicos y son perfectos. Porque claro, ¿qué pensamos? Que el cuerpo es la parte física, es la imagen. Entonces lo que hacemos es no mirar al cuerpo como lo que de verdad es. El cuerpo es nuestro vehículo, es nuestro templo, es el lugar donde habitamos. Es el lugar donde habitamos porque nosotros no somos el cuerpo, somos el ser que gestiona el cuerpo. Somos el lugar que habitamos, somos algo mucho más profundo que el cuerpo. Pero el cuerpo está ahí para mostrarnos una experiencia de vida, para guiarnos en la vida físicamente. Tenemos que tener un cuerpo material para tener una experiencia en esta vida. Y se nos da un cuerpo, se nos presta un cuerpo, se nos presta un cuerpo durante el periodo que dura la vida física. Y ese cuerpo se nos presta. Entonces imagínate una persona que te presta un coche. ¿Cómo cuidarías el coche? Yo recuerdo siempre a mi amigo Luis que tenía, tiene negocios de coches y siempre me decía, paz, siempre que te dejen un coche devuélvelo limpio, recién limpio y sea como sea que te lo hayan dado con el depósito lleno. Porque de esa forma la persona que te lo ha prestado estará súper contenta de haberte lo dejado y cuando se lo vuelvas a pedir en otra ocasión te lo volverá a dejar. Y sentirá que eres una persona de confianza. Que le devuelves las cosas mejor de las que tú, de las que esa persona te las dio. El cuerpo es prestado. Hemos de dejar este cuerpo, que por supuesto que será un cuerpo más viejo, ojalá sea así, que tengamos una ancha y larga vida y plena sobre todo, dure lo que dure. Pero hemos de dejar el cuerpo por lo menos bien cuidado, no intoxicado, no dañado. Todo lo que podamos hacer a favor del cuerpo va a ser a favor de nuestra vida. Y en cambio lo que hacemos es mirar el cuerpo por el exterior. En lugar de mirar las funciones del cuerpo, que hace el corazón, que hace el hígado, que hacen los riñones, la respiración, los pulmones, la piel, el pelo, todas las funciones, todas las bondades que tiene el cuerpo y cada uno de sus órganos, los poros de la piel, los ojos, la boca, todo lo que tiene el cuerpo para proveernos de una experiencia humana, es la única forma de mirar el cuerpo. La forma superficial y mental y errónea y dual de mirar al cuerpo es yo me miro al espejo, ¿me gusto o no me gusto? ¿Me parece bien o me parece mal? ¿Me parece que el cuerpo está bien, que lo acepto o lo rechazo? Porque veo que a lo mejor no es perfecto mi cuerpo, pero el cuerpo es perfecto, tal y como es en este momento. Hay personas que dicen, no es que me sobran 10 kilos, me sobran 5 kilos, no es perfecto. Es perfecto. Sigue siendo perfecto porque hay que pensar en qué puede hacer tu cuerpo por ti. Tu cuerpo lo que hace es hacerte de vehículo para que tú vivas esta experiencia y cumplir con todas sus funciones, con lo cual ya está todo. Nadie te dejó un cuerpo, te prestó un cuerpo para que fuera perfecto en medidas, para que fuera perfecto en altura según tu idea de perfección, porque será diferente de la mía, porque igual hay personas que le gusta más pecho, menos pecho, un cuerpo más ancho, más bajito, más alto. Pero lo bonito es que el cuerpo te hace sentir la vida, te hace sentir la vida. Entonces la primera clave para sentirte bien en tu cuerpo es honrar a tu cuerpo desde lo que de verdad es. Es como si tú quisieras valorar a tu hijo adolescente como un adulto y no te llevarás bien porque responde como un adolescente. Valora a tu hijo como adolescente que es, porque si le valoras como adulto jamás le vas a entender. Jamás le vas a entender porque va a responder, porque va a llenarse de ira, porque no te va a escuchar. Pero esas son las características de un adolescente, con lo cual el cuerpo es un vehículo perfecto, cumple con sus funciones y te provee de la experiencia humana y es prestado. Con lo cual deja de hacerle daño, deja de criticarle, deja de juzgarle, deja en paz a tu cuerpo. Si lo único que se te pide es que le cuides, que le mimes, que aprendas a hacerlo, porque muchas veces lo que pasa es que es la ignorancia lo que no nos deja cuidar al cuerpo, porque no tenemos la información, porque no hemos hecho un proceso profundo con el cuerpo, porque claro, es normal, nadie nos dice, venga, aquí tienes un libro de cómo hacer un proceso profundo de sanación con tu cuerpo, cómo perdonar a tu cuerpo todo lo que le dijiste en la adolescencia, todos los complejos que tenías, todo lo que te dijiste al mirarte al espejo cuando eras adolescente y todo esto lo tienes en este manual. Pues no, porque eso no nos lo dan. Afortunadamente ahora sí, porque lo tenéis en mi programa. Pero hasta ahora pues no lo teníamos en ningún sitio. Esa es la clave número uno. Recordemos, todos los cuerpos son únicos y perfectos. Todos los cuerpos son distintos, únicos y perfectos. Clave número uno. Cuando tú te mides al espejo y le des las gracias a tu cuerpo por cumplir con todas sus funciones y decirle gracias, eres único, eres distinto a todos los demás y eres perfecto, ya está, ya has subido un escalón a la autoestima. Porque claro, si no le estás diciendo esto, le estás evitando, no quieres mirarte al espejo, le estás criticando, ¿cómo crees que va a llegar esa energía a tu cuerpo? ¿Cómo te vas a sentir tú? ¿Cómo va a ser tu día? ¿Qué relaciones vas a tener con tu pareja? ¿Con otras personas? No te vas a sentir bien. Con lo cual esto es muy, muy importante. El cuerpo es sagrado. Es sagrado y es lo que nos hace vivir las experiencias. El punto número dos de las cinco claves para sentirte bien en tu cuerpo, fomenta el bienestar de tu cuerpo, evidentemente. Algo tan obvio, claro, algo tan obvio en un mundo de adultos donde todo el mundo sabe esto, pero el 90% de las personas no lo hacen. Es decir, el 90% de las personas adultas saben que fomentar el bienestar en el cuerpo es fomentar la autoestima. Y de ese 90%, el 90% no fomenta el bienestar en su cuerpo. ¿Por qué? Porque no tienen voluntad, porque les da pereza, porque no saben por ignorancia, porque no saben ni siquiera lo que el cuerpo necesita. Y el cuerpo lo que necesita es estar en equilibrio en los cuatro pilares del bienestar. Es muy sencillo. En esto estamos de acuerdo todas las personas que cuidamos a los demás. Los médicos, los psicólogos, los terapeutas, todos estamos de acuerdo con que hay cuatro pilares del bienestar. El descanso, primer pilar, el descanso por la noche. Antes decían dormir por lo menos ocho horas. Ahora cada vez más los expertos en el sueño dicen dormir ocho o nueve horas. Ojo con esto, en la edad adulta. Con lo cual, esto es muy importante. Pero no solamente el descanso de por la noche, sino el descanso durante el día. El desconectar, aunque sea un minuto entre una tarea y otra. El poder levantarte y sentarte, si estás mucho tiempo sentada, pues poder levantarte, tomar un poco de aire, mover tu cuerpo, desentumecerlo, estirarlo todos los días. Esto es muy importante, porque eso descansa el cuerpo también. El segundo pilar es la alimentación consciente. Por supuesto, la alimentación consciente. ¿Qué comes? ¿Cómo lo comes? ¿Para qué lo comes? Y todo lo que tiene que ver con la gestión de emociones con la comida. Y la relación que hay también con tu niña interior, con tu madre. Y todas las cargas ancestrales que están en ti y hacen que tú tengas una relación especial con la comida. Porque todas las relaciones son especiales con la comida porque son únicas. Entonces, cuatro pilares en equilibrio para fomentar el bienestar del cuerpo, que es la segunda clave. El descanso, la alimentación, el movimiento físico. Por eso yo estoy insistiendo durante todo el año. Me habéis visto en mil vídeos. Que estoy comiendo y me voy a caminar. Que me hago un vídeo en directo. Que os digo que para evitar los picos de azúcar en sangre, caminar después de comer, aunque sea 10 minutos o 5 minutos. Después de cenar, exactamente igual. El movimiento. No hace falta que seas una deportista delte. No hace falta que te apuntes a ningún maratón, a ninguna carrera. Si no te gusta hacer ejercicio, no lo hagas. Pero por favor, mueve tu cuerpo todos los días. Es innegociable. Mueve tu cuerpo todos los días, aunque sea 10 minutos después de cada ingesta. Después de comer y después de cenar. Y esto no hay que pensarlo. Hay que conectar con la voluntad divina. Esa conexión que te dice, venga, vete y ya no lo pienses. Y muévete porque luego te vas a sentir muy bien. No hay ni una sola vez de mi vida que haya hecho esto de irme a caminar después de comer o de cenar y luego me haya sentido mal o me haya arrepentido. O me haya arrepentido. Ninguna sola vez. Al revés, me he sentido súper bien, me he sentido más energética, he dormido mejor, me he sentido más ligera, he hecho mejor la digestión, me he sentido más despierta, con lo cual siempre, siempre, siempre te va a beneficiar. Y luego está el autoconocimiento. Por supuesto, en el cuarto pilar del bienestar. Descanso, alimentación, movimiento y autoconocimiento. Y aquí dentro del autoconocimiento, pues ponemos la meditación, el yoga, el despertar de la conciencia, conexión espiritual, etc. Y todo eso tiene que ver también, por supuesto, con el cuerpo. Porque más profundamente, cuando conectamos con el desarrollo personal, es cuando nos colocamos en un lugar privilegiado donde nos damos cuenta, aprendemos, comprendemos que no somos nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo es prestado. Y que hemos de cuidarlo, mimarlo y hacerlo mejor por él. Entonces, repaso de las cinco claves para sentirte bien en tu cuerpo. La primera es, todos los cuerpos son distintos y únicos y son perfectos. Y la segunda es, fomenta el bienestar de tu cuerpo en los cuatro pilares de bienestar. Descanso, alimentación, ejercicio y autoconocimiento. La clave número tres. La clave número tres, podéis comentar en el chat, lo que queráis, si esto os resuena, si lo estáis haciendo, si os parece difícil, si ya sabéis mucho sobre lo que estoy hablando, si lo practicáis en vuestra vida. Poned lo que queráis. Si queréis hacer alguna pregunta, pues también que estoy aquí a vuestra disposición. La tercera clave es, no compares tu cuerpo con ningún otro. Porque como hemos dicho en la clave número uno, si todos son distintos y son únicos, ¿cómo vas a comparar las peras con las manzanas? Si todos los cuerpos son distintos y son únicos, aunque se llamen cuerpo, no vas a poder comparar ni las medidas, ni el color, ni el pelo, ni la piel. El nada de nada, absolutamente nada de tu cuerpo va a ser igual que otro cuerpo. De hecho, es que hay ocho mil millones de personas en este mundo y todos los cuerpos son distintos, pero de todos los millones de personas que ha habido en este planeta, no hay, hubo ni habrá ningún cuerpo igual. Con lo cual no te compares. Ahora, vamos un poquito más profundo. Cuando te compares, cuando compares tu cuerpo con otro cuerpo, otra persona, que dirás, qué bien, qué suerte tiene esta persona, fíjate el cuerpo que tiene con esa edad, o qué bien que se conserva, o cómo está de fibrosa, o cómo es de alta, o cómo es de delgada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que solemos hacer? Ay, pues me gustaría tener este pecho, pues este trasero, esas piernas tan largas, lo que sea que a ti te llame la atención, no me gusta el pelo liso, me gusta el pelo rubio, me gustan los ojos verdes, todo es que tenemos esa tendencia a compararnos. ¿Por qué? Pues porque la mente egoica es así y no se conforma con lo que tiene y quiere, si tiene los ojos grandes, pues ojalá más rasgados, o más redondos, más tal, o no nos comparamos porque no estamos conformes con lo que tenemos. Y esto es vivir en la escasez. Cuando tenemos que estar súper agradecidas, súper agradecidas a nuestro cuerpo, las imágenes ideales retocadas de las modelos, de las revistas, no son reales. Son imágenes de marketing y de publicidad que nos están vendiendo cuerpos irreales, pelos irreales, pieles irreales. No son reales, son modelos que se dedican y son especialistas en esto, especialistas en esto, y claro, se dedican al cuidado físico, con lo cual ellas están en el top de este tema. Pero claro, si yo me comparo que soy un ser humano común y corriente con una modelo o con una profesional de un artista, que está tan cuidada y tan aparentemente perfecta, pues me voy a frustrar muchísimo porque yo seré diferente. Esos cuerpos y esos retoques y esas mujeres aparentemente ideales físicamente, que son preciosas, que da gusto ver la belleza, porque esto también nos nutre a las otras mujeres. Es decir, yo puedo ver la belleza en otra persona y decir ¡guau! Me estoy nutriendo de tanta belleza, me encantan esos ojos, me encanta esa boca, me encanta ese pelo, me encanta... Y me nutro. Pero lo que no hago es compararme con ella porque si no voy a sufrir. Esos cuerpos, esas caras, no representan la diversidad. Ahora, voy más profundo. Al compararme, porque claro, la comparación en la mente muchas veces es inevitable. Yo te digo, no te compares. Y tú me dices, pues no puedo, porque me comparo automáticamente, porque digo, uy, ojalá yo tuviera esas manos, ojalá yo tuviera ese cuello, ojalá... Pero claro, ahora viene la clave. Cuando te compares, cuando te compares, en lugar de quedarte enredada en esa idea de me siento mal porque yo no soy así, ojalá yo fuera así, vamos a ver en qué sois iguales. ¿En qué eres igual tú y esa persona? Si es que somos iguales en la esencia, somos iguales en la base, somos iguales en el interior, somos iguales en el corazón, somos iguales en que nuestro cuerpo cumple con todas las funciones. Con lo cual, ayuda a tu mente egoica, a tu mente confundida, a dirigir, a poner el foco en lo que de verdad es verdad. No en la fantasía de que si yo tuviera ese cuerpo, si yo tuviera esa cara, esa boca, esos dientes, esa nariz sería más feliz, porque no es verdad. Porque tú tampoco sabes lo que está transitando esa persona que igual es tan bella y tan preciosa. Cada uno tiene su vida. Pero lo que sí puedes hacer es ¿en qué somos iguales? En lugar de decir ¿en qué somos diferentes? Que me siento incómoda porque me veo inferior. ¿En qué somos iguales? Somos iguales en que las dos estamos transitando un camino, un camino de vida. Con lo cual, las dos estamos con nuestros retos, estamos con preocupaciones, con problemas, como quieras llamarlo, y las dos tenemos relaciones con otras personas, las dos a lo mejor somos madres y las dos a lo mejor tenemos pareja, o las dos nos hemos divorciado, o las dos hemos sufrido un desamor muy profundo y se nos rompió el corazón hace diez años o hace el tiempo que sea. Entonces, en eso podemos ser iguales. Por eso comprendemos perfectamente a esa persona. Más allá de la apariencia física. Más allá de la apariencia física. Y ahí volvemos a elevar la autoestima porque volvemos a darnos cuenta de lo valiosas que somos y también las demás personas. Ese es el punto número tres. Entonces, voy a recopilar otra vez para que no se nos olvide ningún punto y también para las personas que estáis entrando ahora que luego lo tendréis grabado, pues para que sepáis por dónde vamos. Son las cinco claves para sentirte bien en tu cuerpo y elevar la autoestima. La primera, todos los cuerpos son distintos y únicos y son perfectos. Con lo cual, mira en profundidad lo que te está permitiendo tu cuerpo vivir y experimentar esta experiencia humana. La clave número dos fomenta el bienestar. En los cuatro pilares, el descanso, el movimiento físico, la alimentación y el autoconocimiento. El tercer punto, no te compares o mejor dicho, cuando te compares cambia el foco y en lugar de mirar las diferencias con esa persona y sufrir y bajar tu autoestima, mira en que sois iguales y agradece esa igualdad. Agradece esa igualdad. El cuarto punto es, este es muy importante, también, también, cuida tu diálogo interno porque como decía antes, cuando observamos nuestro cuerpo y no estamos de acuerdo con él, lo criticamos, lo juzgamos, lo insultamos, lo negamos. Sé consciente del daño que te haces cuando estás diciéndole eso a tu cuerpo porque es la oportunidad de vivir esta experiencia humana. El cuerpo que te han prestado, un cuerpo que ha sido prestado y que dejarás aquí en este plano en algún momento. Y esto es importante porque cuando tú estás criticando a tu cuerpo, estás haciéndole mucho daño a tu corazón, estás haciendo mucho daño a tu estima, estás bajando la autoestima, estás negando la oportunidad de vivir esta experiencia humana en este cuerpo perfecto, único, exclusivo e incomparable. Con lo cual, también, y también estás haciendo daño a tu niña interior. También estás haciendo daño a tu niña interior. Esto es importante porque todas llevamos una niña herida dentro y los caballeros, por supuesto, también todos llevamos un niño interior dentro. Una niña o un niño que sufrió muchas heridas en la infancia, que se sintió desplazado, se sintió abandonado, se sintió humillado, criticado por sus padres, no querido y todo esto pues al final hace que la niña interior que está en tu corazón porque tenemos todas las edades que hemos vivido, todas las edades dentro de nosotras y cuando estamos criticando nuestro cuerpo nuestra niña interior se pone muy triste porque no entiende, no entiende por qué estamos utilizando esas palabras. Entonces, hemos de cuidar el diálogo interno porque tú jamás le harías daño a una niña, tú jamás a una niña de seis años o de siete años le dirías tu cuerpo es feo, tu cuerpo es negativo, hay algo mal en tu cuerpo, hay algo mal en ti, hay algo mal en ti porque no eres perfecta, porque tu cuerpo no es perfecto. Jamás le diríamos a nuestra hija o a nuestro hijo hay algo mal en ti, hay algo mal en ti porque tu cuerpo no es perfecto y por eso no te amo y te rechazo. ¿Cómo vamos a decirle a nuestra niña interior que además es la metáfora de la autoestima? ¿Cómo vamos a hacer ese daño a la niña interior mirándonos al espejo y diciendo que rechazamos algo de nuestro cuerpo? Se abre la herida de la infancia y entonces nos comportamos como esa niña que se sintió abandonada, que se sintió humillada, que no se sentía digna de amor, que se sentía distinta, que se sintió desplazada y ahí ya actuamos desde la niña con rabia, con miedo y ahí hay un tema muy amplio con lo cual cuida tu diálogo interno, no te autocritiques, no te autoboycotes, di que estás aprendiendo a amarte por lo menos y utiliza afirmaciones para reforzar tu autoestima. al final del directo he escrito unas afirmaciones y al final del directo haremos un ejercicio que os quiero regalar hoy también, sabéis que os regalo muchas cosas y que para mí esto es un acto de generosidad con el mundo entero y también conmigo misma porque para mí compartir es vivir y es alegría y os voy a regalar unas afirmaciones que haremos luego con los ojos cerrados para sanar un punto más la relación con el cuerpo. Entonces, cuida el diálogo interno y el punto número cinco ya repasaremos los cinco es abre la puerta o sigue abriendo la puerta al autoconocimiento. No dejes nunca de mirarte, de aprender, de profundizar, de mirar más abajo, de sanar tu relación con la niña interior, de sanar la relación con papá y con mamá, de sanar la relación contigo misma, de sanar tu relación con la comida, de sanar tu relación con el dinero, de sanar tu relación con tu expareja, con tu vida porque no hay fin, es decir, el camino del autoconocimiento termina cuando termina la vida en este plano material. Es decir, para la mente dual no termina nunca en realidad, para la parte física no termina nunca, no termina nunca. Hasta que no dejamos el cuerpo. Entonces ya no necesitamos el autoconocimiento porque entonces ya somos esencia. De nuevo, pero ahora en este mundo material, en esta prueba, en este colegio, en esta escuela que tenemos, aquí que estamos aprendiendo, hemos de seguir profundizando en el autoconocimiento. Seguir conociéndonos, seguir quitando lastre, seguir quitando miedo, seguir fortaleciéndonos, seguir elevando la autoestima, seguir gestionando la relación, las relaciones más íntimas con la pareja, con los padres, con los amigos, con la comida, con el dinero, con la salud, con el amor y todo esto es importante hacerlo. Es muy importante hacerlo. Hay personas que empiezan por la alimentación consciente, ahora tenemos el programa Segunda Elección, sana tu relación con la comida, ama tu cuerpo y reconcílate contigo misma. ya sabéis que están las inscripciones abiertas y que mañana las cerramos porque ya llevamos dos días, este es el tercero con las inscripciones abiertas o el cuarto y ya son unos días ya mañana cerramos las inscripciones, queda muy poco tiempo para que te vengas. Estos cinco puntos que he estado comentando hoy en el programa los vemos mucho más profundo, mucho más profundo. Hay cuatro módulos, hay el módulo del cuerpo que sella solamente el módulo del cuerpo, estos son cuatro puntos, que estoy comentando no profundamente sino por encima. Hay mucha más profundidad en el programa, por supuesto hay muchos ejercicios, hay muchos audios subliminales para que reprogrames tu mente subconsciente y te sea más fácil y más natural cambiar tu relación con la comida, con tu cuerpo y contigo. Hay muchos ejercicios, hay vídeos, es un programa muy completo. El módulo uno, como digo, hablamos del cuerpo y de sanar la relación con tu cuerpo respecto a la comida y que una cosa tiene que ver con la otra. Claro, el cuerpo se alimenta de comida básicamente, pero no solamente de comida. El segundo módulo hablamos de la gestión mental, de la gestión mental, de los pensamientos, del autoboycott, de los miedos, de la culpa con la comida, del arrepentimiento, todo esto hay que saber gestionarlo. Igual que en el tercer módulo que hablamos también de emociones está directamente relacionado con los otros dos módulos y en el cuarto hablamos de gestionar el ser profundo y con esos cuatro módulos es un programa súper completo, súper completo de 30 días para tener todo el pack, para no tener que estudiar nada más, para sanar de una vez la relación con la comida, con tu cuerpo, contigo y que sea definitivo, que sea la solución definitiva, que no sea un parcheado, que no sea una dieta, ya sabéis que las dietas no funcionan, que el cuerpo se equilibra cuando de verdad estamos haciendo algo saludable para el cuerpo, hay personas que me han dicho he adelgazado con el programa, el objetivo del programa no es adelgazar, pero es inevitable si te sobran algunos kilos porque estás incómoda, es inevitable que adelgaces porque es una forma natural en la que el cuerpo se autorregula. Entonces, hay además cuatro encuentros en directo conmigo, uno a la semana durante las cuatro semanas del programa nos vemos por Zoom, que no puede estar en directo no pasa nada porque siempre se graba y siempre lo tenéis en la plataforma de Hotmart para toda la vida además, todas las personas que no podéis estar en directo luego lo veis grabado en la plataforma. A ver qué decís por aquí, no pude cumplir el reto de alimentación consciente pero ya será. Diego, el ya será es nunca. yo estoy cansada de escuchar no, ya empezaré, ahora no estoy preparada, no tengo tiempo, es que no me viene bien la inversión, es que no me veo con fuerzas, es que no sé si lo voy a hacer bien. Esas excusas no solamente van a estar en ti hoy, van a estar siempre, a no ser que tú las cojas, las tires a la basura, las dejes a un lado y digas ahora, con miedo o sin miedo, voy para adelante. Las personas no es que hagamos cosas o cumplamos retos o estudiemos cosas nuevas porque no tengamos miedo, lo hacemos igualmente con miedo porque son retos y porque son oportunidades. Todo lo que hagas con miedo es una buena noticia porque te estás colocando por encima de la mente que te está poniendo la excusa, no es que tengo miedo a que no me dé tiempo. Pues hazlo igual. Si solamente tienes que hacer un clic en www.comeconlibertad.com y entrar en el programa. Entrar en la web vas a ver toda la información que te estoy diciendo de los módulos. Hay siete bonus extra. Además, en este programa, segunda edición, ya sabéis que siempre pongo más información. Tenemos un bonus extra secreto con Claudine Ibarra que os va a encantar que tiene que ver con la neurociencia, con el cerebro, con la relación con el alimento, con la comida y ella es una experta en este tema, además de en programación neurolingüística que también nos dejó en la primera edición y aún lo podéis ver, por supuesto, porque lo tenéis para toda la vida, una masterclass muy interesante de cómo ella superó un trastorno de alimentación a través de la alimentación consciente y esto también ha ayudado a muchas personas porque también hay personas que tienen conflictos más profundos con la comida, trastornos, esas personas por supuesto tienen que tener ayuda médica, un acompañamiento profesional médico porque esto es lo más importante pero también hay un tema dedicado a estas personas porque yo lo estudié cuando estudié y fui experta en alimentación consciente en la universidad yo estudié este tema y puedo hablar del tema y puedo ayudar a las personas también, por supuesto siempre el médico es lo principal pero desde el autoconocimiento y desde este tipo de terapia se puede ayudar muchísimo y hay testimonios de personas que les ha ayudado en el trastorno de la conducta alimentaria con lo cual todo suma todo lo que sea bueno para ti es un paso más un paso más un paso más hasta que llegas al paso definitivo que es cuando haces un clic y lo puedes hacer en este programa te va a servir te va a ayudar sea cual sea la situación en la que estés es un programa obligatorio para que tú hagas ya y mañana cerramos las inscripciones y no vas a tener la oportunidad de entrar si no entras hoy o mañana pero no lo dejes para mañana porque la mente luego se olvida de lo importante que es dices bueno ya lo haré en otro momento y luego vienen las excusas y el arrepentimiento y fíjate yo siempre digo no te puedes imaginar cómo puede cambiar tu vida solamente por tomar una decisión solamente por ponerte ahora en acción y decir sí no te puedes imaginar cómo va a ser tu vida de aquí a un año hay muchas personas que estáis aquí que habéis cambiado la vida a través de este programa de otros programas míos que no os podíais imaginar lo que iba a evolucionar vuestra vida que no os podíais imaginar de cómo iba a mejorar todo y ahora que tenéis la experiencia decís no me puedo imaginar no haber hecho ese programa y ahora lo sabéis pero claro cuando vivimos en no saberlo no nos lo podemos imaginar pero yo te estoy diciendo que tengas confianza que a pesar del miedo digas que sí que te des esta oportunidad porque tú te lo mereces porque más allá de lo que de lo que puedas pensar que no vas a saber hacerlo que puedes perder tu tiempo que puedes perder tu dinero no es verdad son excusas de la mente del autoboycott interno que tienes tan entrenado que no te permiten ponerte en tu lugar y tomar la abundancia de la vida que te está ofreciendo ahora no te permiten mirarte no te permiten verte no te permiten darte permiso no te permiten ser merecedora y ahora es el momento de decir se acabó ahora sí es mi momento y ahora sí quiero hacerlo vamos a hacer las afirmaciones que te he dicho que te quería regalar las afirmaciones voy a coger mi ordenador que las he escrito allí y vuelvo aquí para que pongas una postura cómoda vamos a hacer las afirmaciones y puedes hacerlas sentada tumbada voy a poner una música para que nos acompañe que siempre me encanta y vamos a cerrar los ojos para tomar conciencia de este momento respira con naturalidad escucha la música y atiende a mi voz observa tu respiración y relaja tu cuerpo con cada respiración que tomas recuerda que no estás aquí para sufrir estás aquí en este mundo material para disfrutar y para vivir en paz recuerda que ahora tienes la oportunidad de conectar con el bienestar de esta experiencia humana a través de tu cuerpo y vamos a conectar con la verdad por eso vas a repetir mentalmente o en voz alta las frases que son afirmaciones que yo voy a ir diciendo antes que nada recuerda relajar tu cuerpo con cada respiración al tomar aire por la nariz observa tu cuerpo las sensaciones corporales sin juzgarlo agradeciéndole que te haya traído hasta aquí al soltar aire relájalo al tomar el aire por tu nariz observa tu cuerpo con amor y agradece su presencia al soltar el aire por tu nariz relájalo al tomar el aire por tu nariz toma el amor la alegría y la vida en este momento al soltar el aire por tu nariz suelta el miedo y lo que no corresponde lo que ya no necesitas ahora repite mentalmente o susurrando las siguientes afirmaciones sintiéndolas en tu cuerpo para eso puedes poner las manos en tu pecho en el área de tu corazón para sentir tu corazón y tu cuerpo con claridad relaja tu cuerpo y repite mi cuerpo es único y valioso tal y como es confío en mi cuerpo y en sus capacidades para llevarme a donde quiero estar cuido mi cuerpo con amor y gratitud dándole lo que necesita para su bienestar hoy aprecio y celebro las maravillas de mi cuerpo tanto por dentro como por fuera mi cuerpo es mi templo y lo trato con respeto y cuidado estoy en paz con mi apariencia física y me acepto con amor y alegría me perdono por cualquier autocrítica pasada y elijo amar y aceptar mi cuerpo ahora mi valía no está determinada por mi apariencia física soy valiosa por quien soy como persona mi cuerpo me permite experimentar la vida y por eso le estoy agradecida mis curvas y contornos son bellos y únicos y los abrazo con amor tengo derecho a ocupar espacio y a ser vista y escuchada tal y como soy me libero de las expectativas de los demás sobre mi apariencia y me abrazo y me abrazo con amor propio mis imperfecciones son parte de mi belleza y me hacen única me siento me siento segura y cómoda en mi cuerpo en todo momento y en cualquier situación mi cuerpo es fuerte saludable y merece ser tratado con dignidad mi autoestima no tiene nada que ver con lo que mi mente piense sobre mí mis pensamientos sobre mi cuerpo son positivos y amorosos soy más que mi apariencia soy inteligente talentosa y digna de amor y respeto mi cuerpo es un reflejo de mi historia y experiencias cada marca cuenta una historia de resistencia y superación elijo sentirme amorosa y positiva en la relación con mi cuerpo mi cuerpo merece ser nutrido y cuidado amado y lo hago con inmensa gratitud soy capaz de definir mi propia belleza y no necesito la aprobación de otros para sentirme segura estoy agradecida por la fuerza y resiliencia de mi cuerpo es mi compañero en esta vida mi cuerpo es el hogar de mi alma y lo honro dándole amor y aprecio cada día soy suficiente tal y como soy y merezco el respeto y el amor de los demás y el respeto y el amor hacia mí misma para terminar mueve tus manos despacio para volver aquí a este momento mueve tus pies tomo una respiración larga y profunda tomando el aire por tu nariz levantando los brazos reteniendo el aire arriba y soltando el aire por tu nariz mientras bajas los brazos uniendo las palmas de las manos como símbolo de agradecimiento y humildad y dices tres veces gracias gracias con tu mente gracias con tu cuerpo y gracias con tu ser gracias 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 cuando estés preparada abre los ojos muchísimas gracias por haber estado en este directo especial donde hemos estado viendo las cinco claves para sentirte bien en tu cuerpo y elevar la autoestima ya sabes que venimos todo el año hablando de alimentación consciente que mañana cerramos las inscripciones de mi programa de 30 días sana la relación con la comida ama tu cuerpo y y reconcílate contigo misma mañana cerramos gracias por estar aquí gracias por acompañarme en esta meditación de afirmaciones confío en que nos veamos dentro del programa que más allá del miedo esté el amor y que el amor gane gracias 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 a vosotras por las palabras de amor por las gracias por los corazones y por vuestra amorosa presencia nos vemos chao